En el corazón de Guadalajara hay un estrecho y oscuro callejón conocido como el Callejón del Diablo. La leyenda cuenta que hace muchos años una mujer llamada María vivía en una de las casas que bordeaban este callejón. Era conocida por su belleza y elegancia, pero también por su carácter orgulloso y altivo. María rechazaba a todos sus pretendientes, considerándolos indignos de su amor. Un día, un misterioso y apuesto hombre apareció en el barrio. Este desconocido, con una mirada penetrante y una sonrisa enigmática, comenzó a cortejar a María, quien pronto cayó rendida ante sus encantos. El hombre prometió a María riquezas y una vida llena de lujos, pero había una condición. Debía encontrarse con él en el callejón a la medianoche. Sin pensarlo dos veces, María aceptó y esa misma noche se dirigió al oscuro callejón. Al llegar, el hombre la estaba esperando, pero en el momento en que ella le dio la mano, su aspecto comenzó a cambiar. Su rostro se tornó demoníaco y su sonrisa se volvió aterradora. María intentó huir, pero el suelo bajo sus pies se abrió y ambos fueron tragados por la tierra. Desde entonces, se dice que en las noches de luna llena, se pueden escuchar los gritos de María y ver sombras inquietantes en el callejón del diablo. Esta leyenda ha perdurado a través del tiempo y el callejón del diablo sigue siendo un lugar de curiosidad y temor para los habitantes de Guadalajara y sus visitantes.